Nvidia acaba de lanzar su GeForce GTX 1060, posicionándola estratégicamente en el segmento de los 250 dólares, apuntando directamente a la gama media. En el marco de este lanzamiento recibimos desde MSI la GTX 1060 Gaming X, la cual revisamos y pueden ver en nuestro sitio. Como sabemos que a la mayoría no le gusta quedarse solo con el texto y las fotos, les traemos este gameplay de Battlefield 4 corriendo nuestra MSI GTX 1060 Gaming X, para ver de forma más gráfica su rendimiento. Esta vez, como se trata de una tarjeta de gama media, ejecutaremos el juego en una resolución Full HD, calidad Ultra y todas las opciones de filtrado al máximo. No lo hicimos en 4K, ya que queremos privilegiar la fluidez por sobre la calidad imagen. Suéltala, suéltala. Maldita sea, Rekker. Casi te meto un tiro. Has perdido a los otros. Tranquilo, Pac. ¿Dónde coño estabas? Cuando la entrega se fastidió, viene aquí directamente. Eran rusos, ¿no? De operaciones, primero estaban allí y de repente ya no. Respira hondo, hijo. ¿Tienes los datos? Sí, sí, los tengo. Bien hecho. Mierda, ya es el día. Hay que ir al punto de extracción. ¿Sabes dónde está, Iris? Pensé que estaba contigo. Voy a encender la radio. Tombstone 3, Tombstone Oficial, ¿dónde estás? Tombstone Oficial. Vigan desde el norte, son muchos. Solicito fuego de cobertura para retirada. Recibido, Iris. Te tenemos. Rekker, vete preparando. Te estáis cubriendo. Ponte donde la ventana. Hay que cubrir, Iris. Hay municiones. En esa caja. Alto el fuego. Ahí está. ¡A Iris! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Hace más! ¡Rekker! ¡Enemigos en las ventanas de enfrente! No me dejan moverme. ¿Vienen más los best? ¡Atención, atacados! ¡Rekker! ¡Ale, lo suyo! ¡Dos a la izquierda! ¡Caba con ellos! ¡Iris! ¡Sube aquí! ¿Queda alguno más? ¡Ya está! ¡Despejado! ¡Échame una mano! ¡Para asegurarnos de no tener eventuales cuellos de botella, vamos a usar un Intel Core i7-5960X a 4 GHz y 16 GB de memoria RAM HyperX Fury. ¡Tumston! ¡Tenemos el paquete, pero se ha armado una buena! ¡Nos vamos al punto de extracción! ¡Recibido, Tumston! ¡Helicóptero de camino! ¡Ten a la patrulla en posición! ¡Cambio! ¡Abajo! ¡En el atrio! ¡No nos han visto! ¡Acabaremos con ellos juntos! ¡Márcalos y da la señal! ¡Buen trabajo de equipo, Tumston! ¡Cuidado! ¡Espanen las manos pertenades! ¡Espanen las manos pertenades! ¡Espanen las manos pertenades! Como ya es costumbre en nuestros videos, pueden ver la tasa de cuadros por segundo en tiempo real en la esquina superior derecha. A mayor cantidad de cuadros por segundo o FPS, mejor en la experiencia de juego. Lo ideal es contar con al menos 30 FPS para poder ejecutar de buena forma la mayoría de los juegos. Para los jugadores con un ojo más entrenado, se hace imperioso contar de forma constante con 60 FPS. Y los más extremos y que posean monitores de alta frecuencia, querrán superar siempre la barrera de los 120 cuadros por segundo. En este caso, vemos que nuestra GTX 1060 Gaming X no tiene problema alguno para ejecutar Battlefield 4, superando por mucho la barrera de los 60 FPS. ¡Sí, sí! ¡Oficial Tustón, aquí Firebird 2-1! ¡Vamos de camino! ¡Cuánto falta! ¡Cambio! ¡Me alegro de oírte, Hawkins! ¡Estamos llegando! ¡Sube a tu gente al tejado! ¡No me hagas esperar! ¡Explora la zona, Rekker! Ese es el edificio. Es más bien medio edificio. Oye, Rekker, los plismáticos son muy útiles. Vale, las dos chimeneas. Todo recto. ¿Lo ves, Rekker? ¡Sí, Rekker! Deberías ver el punto de extracción que hay al sur-oeste. ¡Digial vuestros sectores! ¡Atención al objetivo! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡De disparar, Rekker! ¡Foxa! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Venid cuidado! Detecto muchas señales de calor más adelante. ¿Nos podéis echar una mano? Desubrir mientras avanzas. Mándame objetivos. Gracias, pal. Gracias, pal. ¡Márcale los objetivos! ¡Sí! ¡Fuego desde el cielo! Espera, hay que recargar. Vale, dinos los objetivos. Entendido. ¡Apico activo! ¡Esparando! Recargando. Ahora estoy contigo. Vale, a la espera de los objetivos. Tengo el objetivo. ¡Los voy a eliminar! ¡A otro lado del patio! ¡La tubería de desagüe! ¡Distracción! ¡Allá vamos! Espera, estoy recargando. ¡Listo para atacar! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vigila mi espalda, hallazón! ¿Qué crees que? ¡Vaya! ¡Pinta para atacar! ¡Dame un objetivo! ¡A eliminarlo! ¡Vale! ¡Ah! ¡Lista para los objetivos! ¡Lista para atacar! ¡Dame un objetivo! ¡Lista para atacar! ¡Hay más señales de calor en la colina de delante! ¡Vamos! ¡Dimigo! ¡A las 12! Vale, a la espera de los objetivos. ¡Sí, los veo! ¡Los eliminaré! ¡No hay posicuna! Estamos evacuando, espera. ¡Estoy esperando! Vale, dinos los objetivos. Objetivo encontrado. ¿Ya? ¿Lo quieres? ¡Están huyendo! ¡Vamos! ¡El desagüe! ¡Es el único camino! ¡Casi estamos! ¡Cuidado! ¡Todos a la batería! ¡RPG! ¡Sacemado! ¡Recibido! ¡Atacado! ¡Tenemos! ¡Aquí te lo tienes que olvidar de subir para alejarme de sus RPGs! ¡Cinique al plan! ¡Ya! ¡Vas autar más dejado! ¡Un equipo! ¡Aquí dejaremos! ¡Unito disparo! ¡Venme! 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 ¡Cuidado! ¡Que no se acerque! ¡Venme! 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 ¡Cómo anda queивают! ¡Venme! El desaparecido del albapefacruido! ¡Están disparando! ¡Atención! ¡Todo listo! ¡Otro camión! ¡Requer gran disparo! ¡Y orden! ¡Ven! ¡Ritira, ¡viar! ¡Vamos! ¡Tiene que seguir presionando! ¡Gala, ¡trabarse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enfantar! ¡Atención! ¡Viva! ¡Viene de punta, gente! ¡Cuidado, estoy disparando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gala, gala! ¡Ven! ¡Ven! ¡Está disparando! ¡Viva! ¡Aquí a vos! ¡Cómbame! ¡Aquí a vos! ¡Requer, muy bueno! ¡Vienen por la entrada! ¡Vamos! ¡Me compasio! ¡Vamos! ¡Incorrecta! ¡Tienen que mojarse! ¡Aquí a vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Concenteados! ¡Iga hacia la fábrica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entrada en la fábrica! ¡Tranquilo! ¡Estamos vivos! ¡Eso es lo que importa! ¡Despejado! ¡Cuidado con las esquinas! ¿Es la mejor forma de subir? ¡Es la más rápida! ¡No podemos seguir buscando! ¡Alucinaréis con las vistas de la terraza! ¡Espero que no sea como para morirse! ¡Cállate! ¡Estad atentos! ¡Oficial Turton! ¡Alerta en el radar! ¡Hay enemigos en el aire! ¡Joder! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Abajo! ¡Joder! ¡Que puta! ¡Joder! ¡Esperse yo! ¡Fuerza! ¡Arriba! 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 ¡Ese cabrón va a derribar este lugar! ¡Corred! ¡Corred! ¡Creo que este es el piso de arriba! ¡Ahora a correr! ¡Ahora a correr! ¡¿Dónde estás?! ¡Se derriba! ¡Vamos! ¡Está retrocediendo! ¡Danque todo sube a la visita! ¡Vamos! ¡Más vale que la información merezca la pena! ¡Deprisa! ¡Ven aquí ya! ¡El edificio es inestable! ¡Mierda! ¡Vamos! Si les gustó este video, los invitamos a que le den me gusta y lo compartan en sus redes sociales. Así también, si no les gustó, pueden dejarnos sus sugerencias abajo en la caja de comentarios. Si les gustaría que probáramos algún juego en especial, también pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y quién sabe, puede que tu juego favorito sea el siguiente que estemos probando. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones, así YouTube les avisará sobre toda nuestra actividad. También queremos invitarlos a que nos siguen en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, donde podrán encontrar contenido exclusivo sin olvidarse de visitar nuestro sitio ozeros.com. Esperamos hayan disfrutado de este gameplay. ¡Nos vemos en el siguiente video!